¡Oh! 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 ¡Bustos! ¡Ja! ¡Já! ¡Já! Tú más le mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' creer ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar ¡Duro! Lo que me guste es que tú te lejas llevar ¡Duro! Todos los miren ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pareja y el por qué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina